¿Qué es la labor de cada uno de ustedes? ¿Qué es la franqueza y de manera afrontada que me parece que es algo que tenemos que valorar? Siempre que llamamos nos atienden, siempre que le pedimos que vayan a la provincia, va. Y esto lo que veo, me pongo un poco celoso, pensé que era la única provincia pero veo que no es así. Así que la verdad que un reconocimiento a todos, a todo este ministerio, a toda esta gran cantidad de profesionales, políticos, que hacen tanto esfuerzo por estar en cada una de las provincias. En febrero me tocó participar por primera vez de este consejo y bueno, la verdad que me sorprendeó gratamente en esa instancia por el nivel de participación, por el nivel de escucha del ministerio. Y la verdad que eso se verificó fuertemente a lo largo del año por, bueno, concretamente hemos firmado tres convenios que son muy importantes. Pero por otro lado también, y agradecer al ministro que su presencia en Tierra del Fuego fue inédita, fue la primera vez que un ministro de Agricultura hace presencia y nos escucha. Reiteraría votos para que seamos capaces de mantener el más alto nivel de discusión en estos ámbitos que somos capaces de construir entre nosotros mismos, viendo todas las problemáticas del desarrollo agropecuario, agroindustrial y finalmente agroalimentario de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.